¿Cuántas veces te pasó de querer modelar una casa, una obra arquitectónica, un proyecto tuyo? Para practicar, para aprender, porque lo tenías que modelar. Y no sabes por dónde empezar. Empezás por donde se te ocurre y a medida que vas trabajando, tu dibujo se va inquilombando, se te va llenando de líneas, no podés trabajar. Y llega un momento en que te trabas. Llega un momento en que te trabas y podés decir, no, ya no puedo más. ¿Por dónde sigo? Y obviamente, ¿qué haces? Y abandonás el modelo. Esto, a la larga, también afecta tu arquitectura, la arquitectura que vos producís. Porque cuando vos modelás, modelás lo que el software te deja modelar. Cuando vos diseñás, modelás lo que vos diseñás. Pero no podés modelar lo que el software no te deja modelar porque... Uy, la concha, la luz. El software es un impedimento para que vos te manifiestes con tu diseño. Entonces, ¿qué haces? Y empezás a modelar boludeces. Es decir, tu nivel de diseño empieza a bajar considerablemente porque empezás a diseñar en función de lo que el software te deja hacer. O, digámoslo de otra forma, en función de tu ineptitud para modelar. Y esto no puede ser así. Tu nivel de diseño no tiene que bajar porque no sabés modelar. Al contrario, tenés que aprender a modelar para que tu nivel de diseño no tenga límites. Así que, hoy te voy a mostrar un método para modelar una casa simple. Simple las pelotas. Parece simple. Es una casa de Le Corbusier de 1927. Es dos años anterior a la Ville-Savoie. Y está construida. Es la Maison Guitrón. Toma, mate. Hoy te voy a mostrar la forma de modelar esta casa y cualquier otra casa con un flujo de trabajo metódico y organizado, con muy pocas herramientas, de una manera como nadie nunca te mostró. Y acá voy a hacer una aclaración. Básicamente, yo distingo dos formas de modelar en SketchUp. La primera yo la llamo generación espontánea. Y consiste en preparar el CAD de manera tal que al importarlo en SketchUp puedas seleccionar y aislar fácilmente lo que necesitas extruir. Lo llamo generación espontánea porque cuando ves como lo hacen, lo hacen de un solo clic. Parece magia. Hace buf. La gran contra que tiene este método es que requiere mucho trabajo de CAD previo al modelado en SketchUp. Y además, en proyectos muy complejos se hace muy complicado el método. No digo que no funcione. Funciona. Funciona, pero es para usuarios experimentados. Usuarios que conocen el SketchUp como la punta de sus dedos. Usuarios que saben cómo responde el programa ante tal o cual condición. No es para usuarios que recién empiezan a modelar. No es para usuarios que ven esto y dicen cómo mierda lo habrá modelado. No te caigas. Y la otra forma de modelar es la que yo llamo el método constructivo. Para este método no hace falta tener un CAD preparado. Puedes usar cualquier CAD y ni siquiera te hace falta tener un CAD. El procedimiento se realiza construyendo poco a poco el elemento a modelar. Casi moldeándolo como si fuera arcilla. Haciendo crecer la complejidad de la volumetría paso a paso hasta terminarlo y agruparlo para que no sea geometría huérfana. En el caso de volumetrías con planos curvos como en este caso, a veces se hace necesario generar algunos contornos mínimos previamente. A diferencia de la metodología anterior, esta es ideal para quienes recién se inician en el modelado 3D. No requiere nada de tiempo fuera de SketchUp y favorece el desarrollo de la imaginación tridimensional. Ya te voy a hablar de eso. Y además no utiliza ningún plugin. Se hace con herramientas 100% nativas de SketchUp. Yo no digo que este sea el método para modelar. No, no, ojo. Y tampoco es el más rápido. Es una metodología que yo he aplicado en la enseñanza de este software en la facultad. Y que me ha dado muy, pero muy buenos resultados. ¿Por qué? Porque con esta metodología realmente los alumnos pueden modelar edificios complejos. Pueden trasladar toda la complejidad que tienen en su cabeza en el momento de diseñar al modelo 3D. No me importa cuánto tiempo le lleve. Si le lleva un día está bárbaro. Si le lleva tres días también está bárbaro. Lo importante es que lo pueda concretar. Después, una vez que llegó a ese resultado y haga otro edificio similar, seguramente va a aprender sobre lo ya hecho y lo va a hacer más rápido. Y la próxima vez más rápido y más rápido. Inclusive va a poder migrar a otros métodos que efectivamente son más rápidos. Pero no son tan seguros como este y no son tan indicados justamente para un principiante. Seguramente habrá millones, millones de flujos de trabajo diferentes. Tantos flujos de trabajo diferentes como usuarios de SketchUp hay. Vos, para hacer esto, podés usar el método que se te ocurra para modelar. Porque lo importante de este video no pasa por el modelado. Pasa por otras cosas. Pasa por el método. Pasa por la organización. Pasa por la forma en la que aprovechamos los recursos que nos brinda SketchUp. Recursos de organización, de visualización. Para que nuestro modelado sea más ordenado y sea posible de hacer simple lo complejo. Si querés acompañarme en el modelado de la casa Citroën, te dejo el video. No, el video no. Pelotudo. Te dejo el modelo 3D acá abajo. Descargalo. Es exactamente el mismo modelo 3D del cual yo parto. A lo largo del video me voy a ir deteniendo en cada una de las dificultades que van apareciendo. La estrategia en este caso va a ser dividir el edificio por plantas. Vamos a modelar primero la planta baja, después el primer piso, segundo piso, tercer piso. Y además, cada una de esas plantas las vamos a dividir también en sus componentes más importantes. Entonces vamos a tener estructura, muro exterior, escalera, tabiques, carpinterías. Y para no hacer tan largo este video, las partes en las que yo no hablo, las puse al 400% de velocidad. Es decir, 4 veces más rápido. Si querés, vos podés ver esas partes en tiempo real haciendo clic en preferencias y configurando la reproducción al 25% de velocidad. Si ves las partes habladas al 25% de velocidad, mi voz la vas a escuchar como si yo estuviera borracho. Y si vos sos de esos ansiosos que me comentan, ay profe, tus videos son muy largos. Bueno, ponelo al doble de velocidad y la vida te va a sonreír el doble de rápido. Y todos vamos a ser felices. Y por último te digo que este video es distinto a todos mis otros videos. Porque en este video no vas a encontrar ni GIF, ni memes, ni chistes, ni nada. Este video es 100% puro contenido. Porque los otros videos sí tenían memes, tenían chistes para cautivar tu atención. Porque yo te quería explicar efectivamente para qué servía el Outliner. Porque yo sé que te va a servir para modelar. Porque yo te quería explicar cómo usar los componentes, como cuando hicimos las escaleras. Porque yo te quería explicar qué era un grupo sólido o cómo organizarte. Todos esos videos fueron para que vos hoy puedas modelar. O sea que hoy el que tiene que estar súper interesado en ver este video sos vos, no yo. Este video es la cumbre de todos los otros videos. Que desde ya te digo que si no los viste, cortá esto acá, andate a ver los otros videos y después mírate. Y vamos a arrancar por los muros. Así que pongo los muros activos. Vamos a empezar por los muros de la planta baja. Así que voy a apagar todo aquello del CAD que no necesito. Salvo, en este caso, la planta baja. Lo primero que voy a modelar son aquellos muros que tengan arcos. Para lo cual vamos a calcar exactamente lo que tenemos abajo. Con la herramienta de arco. Entonces nos aseguramos de estar en el layer muros. Y vamos a buscar el endpoint donde termina el arco. Hacemos un clic ahí. Y buscamos del otro lado. Este arco, lo primero que hacemos es cambiarle los segmentos por... Yo le voy a poner 36 segmentos acá. Y dibujo sus tangentes. No importa hasta donde lleguen. Selecciono todo. Y voy a hacer un offset desde la tangente. No desde el arco. Vengo a la tangente ahí y hago el offset hasta ahí. Una vez que tengo eso, yo ya puedo cerrar el perímetro. Y con el perímetro cerrado ya puedo extruir esto. ¿Hasta qué altura va este elemento? Este elemento va hasta esa altura que está ahí. Y llega hasta el nivel de piso. ¿No? Hasta ahí. Voy a agrupar todo esto. No le voy a poner nombre todavía. Esto pertenece al layer muros, pero no se ve con el color del layer muros. Entonces para eso ponemos color by tag o by layer o by por capa, según como lo tengas. Y entonces a partir de ahora vas a ver todos, todos los objetos con el color de sus muros. A muros y tabiques le voy a cambiar el color para que no se confunda con la carita todo mal del estilo. Y ahora vamos a hacer todo el contorno de muros. Lo aclaro así se ve mejor. Este elemento es un grupo sólido. Vamos a hacer el otro. Teniendo estos dos elementos y siendo los dos solid groups, yo los puedo unir. Como este es un solid group, yo ahora voy a hacer todos los vanos y se los voy a sustraer a este elemento. Para eso me voy a valer de las vistas, así que prendemos las vistas. Acá me tapa las dos columnas, la vista para dibujarlo. Entonces para eso voy a recurrir a los rayos X. Que los tengo acá. Acuérdense, yo tengo el shortcut Alt X. Si no viste el video en donde te hablo de esto, miralo. Y entonces yo puedo ver hasta donde llegan mis vanos. Entonces vengo acá. Agrupo para que esto sea un sólido y ya se lo puedo sustraer. Pero vamos a hacer todos los otros. Agrupo para que esto sea un sólido y ya se lo puedo sustraer. Pero vamos a hacer todos los otros. Con todos los elementos que van a ser los responsables de generar los vanos. Vamos a seleccionarlos todos. Y vamos a unirlos, como son todos Solid Groups. Van a generar un Solid Solid Group. Que al sustraérselo al perímetro de muros que hicimos antes. Van a generar nuestro muro completo. Vamos a subtracción. Y listo. Si se fijan, acá en el interior es distinto. Entonces nosotros podemos hacer algunos ajustes para generar esto en el muro. Es ahí y es acá. Yo lo voy a hacer de dos maneras distintas. Ustedes mirenlo. Este elemento lo voy a usar para sustraérselo a los muros. Y acá voy a usar otra opción. Un poquito más peligrosa. Bloqueo la dirección en X y voy a buscar ese punto. Bloqueo la dirección en Y y voy a buscar ese punto. Vamos a hacer la estructura. La estructura la voy a hacer con círculos en este caso. Y esta la voy a hacer un componente. Como son componentes, cualquier modificación que le haga a una se le va a hacer a las otras. Y listo. Voy a hacer lo mismo con las columnas de adentro. Estas también las voy a hacer componente. Y como también son componentes, cualquier modificación que le haga a uno se le va a hacer al resto. Para que no se me llene de cosas el outliner, vamos a seleccionar todas las columnas. Y vamos a agruparlas. Bien, a continuación lo que voy a hacer es todo el solado, todo el piso de la planta baja que vamos a ponerlo dentro del layer losas. Y en este caso no lo voy a construir de una sola vez, sino que vamos a usar el mismo procedimiento que usamos con los muros. Lo vamos a ir generando, lo vamos a ir haciendo crecer de a poco. Dibujo un rectángulo ahí y eso me permite hacer crecer solamente esa parte hasta ahí. En este caso ya tengo el grueso de lo que va a ser ese contrapiso, pero me sobran partes y hay partes donde se intersecta con los muros. Es decir, el muro, por ejemplo, tiene esta parte de acá que en realidad le corresponde al contrapiso. Y acá lo mismo. Así que vamos a seleccionar los muros y vamos a quitarle esa parte. Ojo con esto, cuando ustedes hacen eso y no se les elimina la cara, borran esas dos caras y se aseguran que el objeto siga siendo un solid group. Si no, hacen control Z y se lo sustraen. Acá lo mismo. Entro en el grupo. Si no, desaparece. La borro. Y me aseguro que siga siendo un solid group. Bien, como esto es un solid group y esto, el piso, también es un solid group, yo podría sustraerle al piso que en este momento tiene sus ángulos rectos, en donde en realidad debería copiar el perímetro del muro. Podría sustraerle entonces los muros. Lo voy a hacer con trim. Fíjense. Selecciono el muro, pongo trim, toco el piso y fíjense cómo ha quedado el piso ahora. Pero esto no debería pasar. Esto es muy peligroso. ¿Por qué pasa esto? Porque cuando yo hice el trim, voy a volver hacia atrás, este plano y este plano eran coplanares. Y en este tipo de operaciones hay que evitar que los planos sean coplanares. Entonces, voy a modificar la altura de este momentáneamente. Sigue siendo solid group. Y entonces, ahora sí, voy a hacer un trim de los muros respecto del piso. Ahora sí, fíjense que efectivamente me ha calado todo el piso como debe ser. Esto de acá lo puedo borrar. Y como eran operaciones entre sólidos de distintos layers, me ha cambiado los layers de algunas cosas. Entonces, esto, triple clic y lo pasamos todo al layer losses. Fíjense que esto ahora también es un solid group. Si no lo fuera, es recomendable que lo sea. Si no, no vamos a poder andar haciendo sustracciones más adelante. Así que, si no lo es, vuelvan hacia atrás y asegúrense de hacerlo de manera tal de que les quede un solid group. A continuación, vamos a hacer la escalera. Escalera. Yo ya tengo hecho un video sobre escaleras. Así que, si no lo viste, te recomiendo que lo veas. Porque vamos a hacer la escalera de la misma forma. Para eso voy a prender mi corte longitudinal. Creo que el 1 es el que tiene la escalera, efectivamente. Voy a apagar los muros porque no los necesito ahora. También podría apagar la estructura porque tampoco la necesito. Y vamos a manejarnos nada más que con la planta y el corte. En mi layer de escalera voy a generar mi primer escalón. Y lo voy a extruir hasta la altura que me marca ahí. Este primer escalón lo hago componente. Y como estos componentes son sólidos, yo los puedo seleccionar todos juntos. Vean que son sólidos. Y unirlos. Y ya tengo mi escalera hecha. Vamos a hacer ahora los tabiques, para lo cual activamos el layer tabiques. Recuerden grabar por favor. Recuerden grabar Gracias por ver el video. Este sigue siendo un Solid Group y ahora le voy a restar la escalera a esta parte porque hay que arreglar eso. Entonces hago, selecciono escalera, Trim, selecciono este y fíjense ahora como queda este elemento. Esta es la parte que todavía nos resta eliminar. Que la podemos eliminar así. Y acuérdense que todo esto pertenece al leer tabiques. Lo que nos resta hacer ahora es hacer los vanos de las puertas. La altura de vano que tenemos está dada por esa puerta de ahí. Así que voy a ocultar esto momentáneamente y voy a entrar en cada uno de estos grupos. Y me llevo la altura hasta el vano. Lo que me falta hacer ahora son las carpinterías. Las carpinterías suelen ser un tema tabú. Pero fíjense, vamos a hacerlo muy fácilmente. Vamos a empezar primero por estas carpinterías que tenemos acá. Analicémoslas. Estas carpinterías tienen un marco más grande con un contramarco, un contravidrio, puede llegar a ser este. Y un vidrio. Nada más que eso. Entonces, vamos a hacer eso. Hago la primera. Borro. Y a esta le voy a dar un espesor de cuánto tendrá. Vamos a ver cuánto tiene esto acá. Más o menos unos 4 centímetros. 4 y medio es. Entonces 4 centímetros y medio. Vamos a hacer el otro marco. Borro el del medio y extruyo. Me llevo esto hacia adentro. Uno. Y uno. Esto también lo agrupo. Y por último el vidrio. En este caso el vidrio lo voy a dibujar con un plano nada más. Del punto medio. Al punto medio. Acá es muy importante chequearlo con el monochrome. Para que el vidrio me quede bien orientado. Entonces voy a quitar el color by tag un segundo. Efectivamente queda la cara oculta. La cara todo mal hacia el lado de adentro. Vuelvo al color by tag. Y ahora tengo dos elementos. Fíjense voy a apagar el CAD momentáneamente. Tengo dos elementos. Uno el marco de afuera que es sólido. Otro el marco de adentro que también es sólido. Y por último tengo el vidrio. Este y este yo los puedo unir. Vamos a hacerlo. Sigue siendo un solid group. En realidad no me hace falta que sea un solid group. Realmente una carpintería no hace falta. Así que todo esto lo voy a hacer un componente. Y este vamos a llamarlo ventana. Perfecto. Este es un componente que va. Voy a bloquear la dirección. Que va exactamente a esa altura. Ahí está. Ese es el lugar en donde va. Lo único que tengo que hacer ahora es copiarlo. Entonces lo voy a copiar. Y para copiarlo voy a copiarlo desde ahí hasta acá. Y le voy a poner que quiero 11 copias. Asterisco 11. Vamos a hacer lo mismo de este otro lado. Vamos a ver si el tamaño es el mismo. Para eso prendo la otra vista. Y me llevo una de estas ventanas para allá. Efectivamente es la misma ventana. Así que vamos a copiarla igual que hicimos recién. Y acá tenemos 12 copias. Asterisco 12. Esta seguramente debe ser la misma que esta. Así que vamos a copiarla. Pero vamos a usar este punto para desplazarla. Para ubicarla en el lugar en donde va. Ese. Y tenemos otra por acá. La vamos a copiar de acá. Perfecto. Lo que vamos a hacer ahora es agrupar todas las ventanas. Para que el outliner no sea un despelote de cosas como se ve acá. Así que selecciono. Mi primer ventana. Y mi última ventana. Y las voy a agrupar. Y a esto le vamos a poner. Ventanas planta baja. Si yo quito el color by tag ahora. Voy a ver que efectivamente cada una de estas ventanas tiene el color default. Pero como estos son componentes. Si yo le modifico el material a uno de ellos. Se le modifica automáticamente a todos. Vamos a hacer eso. Voy a prender los materiales. Voy a seleccionar el vidrio. Y aplicándoselo a uno solo de los componentes. Se lo aplica a todos los otros. Mi default rate se está empezando a complicar. Porque el outliner está como muy grande. Entonces lo que voy a hacer. Va a ser generar una bandeja nueva. Para eso vamos a ventana. Nueva bandeja. Y a esta le decimos que queremos el outliner. Entonces yo tengo el outliner en una bandeja. Y en la otra bandeja tengo nada más que layers, tags y materiales. Si yo quisiera. U otra cosa. Hagamos las puertas ahora que se hacen de la misma manera. Acuérdense que si no me desaparece la cara. La borro. Y cuando agrupo esto. Debería ser un solid group. Si no es un solid group. No importa en realidad. No importa porque es una carpintería. En este caso. Voy a agregar un layer nuevo. Para carpintería abierta. Un layer para carpintería cerrada. Y un layer para líneas de carpintería. Entonces. Todo esto lo voy a pasar al layer carpintería abierta. Porque esa puerta está abierta. Y ahora voy a copiar esto. Pero rotándolo. Y todo esto lo voy a pasar al layer carpintería cerrada. Y a su vez. Voy a dibujar el arco. Para que cuando haga la planta. Ya me aparezca. Fíjense. Este arco que acabo de dibujar. Lo voy a poner en Carp L. Las líneas de la carpintería. Y ahora ya podemos agrupar todo. Entonces vamos a agrupar. Esta. La puerta cerrada. Esta. La puerta abierta. La línea. Y el marco. Todo eso lo agrupamos. Dentro de un componente. ¿Por qué hago esto? Porque en las plantas las puertas se representan abiertas. En los cortes también. Pero en las vistas se suelen representar cerradas. Entonces esto me va a permitir a mí exportar con puertas cerradas. O con puertas abiertas. E inclusive voy a tener dibujado cuando yo haga la planta. Voy a tener dibujada la línea de batiente de la puerta. A su vez. Como todo este grupo pertenece al layer carpintería. Si yo apago el layer carpintería. Se apaga todo. Independientemente si los componentes del grupo pertenecen a otro layer. Vamos ahora a copiar estas carpinterías. Fíjense en este caso que esta puerta es igual a esta. Pero va espejada hacia el otro lado. Por más que sea un componente. Yo puedo utilizar la escala. E invertirlo. Poniéndole menos uno. En su factor de escala. Y entonces se sigue comportando como un componente exactamente igual a este. Pero está espejado. En este caso. Como este si lo tengo que modificar. Lo voy a hacer único. Componente único. Make unique. Esto hace que siga siendo un componente. Pero que ya no responda a los otros componentes. Entonces acá. Ahora si yo lo puedo editar. Como esta puerta también es de 0.90 al igual que esta. Voy a copiar esta. Y la voy a despejar. Ahora le pongo menos uno. Y listo. La última puerta que nos queda es distinta a todas. Es esta que está acá. Así que para esta. Nos podemos valer de una que ya tenemos. Pero necesariamente la vamos a tener que hacer única y modificarla. Y ahora que he terminado todas las carpinterías. Voy a agrupar las puertas. Perdón. En este caso. Y a esto lo voy a llamar puertas. Este tabique lo podría llegar a unir con este si quiero. Yo ahora quiero unir este grupo con este grupo. Pongo unión. Y me dice que hay uno que no es. Lo selecciono. Corro el Solid Inspector. Y lo arreglo. Ahora este vuelve a hacer un grupo sólido. Y lo selecciono junto con este. Y los uno a todos. Bien. Y hasta acá la planta baja. Ya te habrás dado cuenta que no hace falta que yo te explique cómo hacer la planta alta y la planta que está más arriba y la otra planta. Porque todas tienen la misma complejidad. Y si este edificio tuviera 200 pisos también sería lo mismo. Tendrías que ir piso por piso, piso por piso, piso por piso. De esta manera vos podés modelar la obra que quieras. Yo en este caso usé la estratificación porque el edificio está bastante estratificado. Pero analizá tu proyecto y fíjate de qué manera lo podés organizar para modelarlo mejor. Para abarcar la totalidad con pequeñas porciones de tu modelo. Yo lo hice así pese a que no me gusta fragmentar elementos que están pensados para ser una totalidad. Por ejemplo lo que es la envolvente está pensado como una totalidad. Yo no quiero partirla porque para mí es una sola cosa. Sin embargo yo lo hice de esta manera porque al final del modelado yo puedo unir estas partes porque son solid group. Y al ser solid group quedan como un solo elemento que es como fueron concebidos. Entonces no le tengas miedo. Si vos vas paso a paso podés modelar lo que quieras. En tanto y en cuanto vos estés organizado en tu software podés modelar lo que vos quieras. Puede ser que llegues a tener algún problema de geometría con alguna cosa. Bueno lo borras lo haces de nuevo. O que te des cuenta efectivamente que no se puede hacer con estas herramientas. Y bueno ahí buscarás un plugin para hacer eso. Porque si todo no se puede modelar con las herramientas de SketchUp. Hay geometría que es muy compleja y requiere otras herramientas. Pero yo te puedo asegurar que con estas herramientas vos podés modelar el 99% de la arquitectura. Que vas a tener en tu cabeza en tu periodo de facultad. Así que dale practicalo porque cuando vos termines de hacer esta casa en 3D. No vas a ser la misma persona que cuando la empezó. Y los modelos 3D te van a empezar a costar cada vez menos. Haceme caso. Yo sé por qué te lo digo. Bueno vamos a hacer el sorteo. Bien vamos a elegir el ganador. Y el ganador es... Ahí está. ¡Mr. H otra vez! ¿Ya tuvimos Mr. H? Ah no, Mr. Sin Chiste era. Mr. H sos nuevo. Muy bien. Porque con Mr. Sin Chiste ya hablé. Hablamos de... Bueno. ¿Qué te importa de qué hablamos? Hablamos. Mr. H. Excelente. Ya te contacto. Vamos a ver cómo andamos para hacer la clase online. Porque con esto de la cuarentena. Y que todo el mundo en la zona está usando internet. Las clases por Skype se me están haciendo muy difíciles. Pero por ahí después de la cuarentena la podemos hacer. Así que ponete en contacto conmigo. Mr. H. Bueno. Para participar del sorteo que voy a hacer en el próximo video. Sobre este. Vamos a usar el emoji del hospital. Gracias a Dios acá en Argentina todavía en plena pandemia del coronavirus tenemos suficientes camas en los hospitales. Por el momento. ¿Por qué? Porque la gente está en cuarentena. La gente se ha guardado. El virus no te va a buscar a tu casa. Así que quédate en tu casa. Si estás sano, quédate en tu casa. Si estás enfermo y podés hacer la recuperación en tu casa. Si no te agarró muy fuerte, quédate en tu casa. De esa manera no contagias a nadie. El virus no camina, el virus no tiene patas, el virus no vuela. Y si vos te quedas en tu casa, vamos a lograr que el virus finalmente desaparezca. Y que si alguien tiene algún problema de salud grave, sea coronavirus o lo que sea, tenga lugar en los hospitales. Así que comentame con el emoji del hospital y quédate en tu casa. Quédate en tu casa modelando la casa Citroën. Está ideal para modelar la casa Citroën. Yo pasé un día bárbaro ayer modelándola. Quédate en tu casa. Gracias por estar ahí, en tu casa. Chau.